Guatevisión presenta Amigas y amigos, buenas noches Hoy tenemos un invitado especial, especialísimo Y ya me está haciendo reír desde antes de que empezara el programa ¡Qué barbaridad! Y a mí que me cuesta además Amigos, quiero presentar una cápsula breve antes de dar la bienvenida a este hombre Que ahora está en Guatemala y que nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestro show Chris Gardner Esta noche en el programa conoceremos a Chris Gardner Un emprendedor y conferencista motivacional, experto en abordar temas para superar los obstáculos y romper ciclos Gardner es también un filántropo apasionado, cuyo trabajo ha sido reconocido por muchas organizaciones La increíble historia de la vida de Chris fue publicado como una autobiografía en el libro En busca de la felicidad Que más tarde se convirtió en una película del mismo nombre en el 2006 A lo largo de su vida, luchó a favor de las personas sin hogar en Estados Unidos Mientras criaba a su hijo Christopher A comienzos de la década de 1980 Por su trayectoria, ha sido invitado a participar en diferentes conferencias Y programas de televisión a nivel internacional Bueno, y en Guatemala, y en un show con tu sí, Chris Gardner Bienvenido Bienvenido, gracias señorita Muchas gracias señorita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy absolutamente fabuloso Muy bien, eso me parece muy bien Eso parece genial para mí En las redes sociales, te describes como CEO of happiness ¿Puedo ser un estilo de embajadora o algo así para Guatemala? You can apply, you can be an intern Now go get me some coffee Así no fuego, así no fuego You know what, it's the last job I will ever have in my life Es el último trabajo que yo tendría en mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque I get to choose to do what I want with my life ¿Por qué? And what I'm choosing to do right now Is to help other people live their best lives I'm trying to create the next Chris Gardners And they're all over the world Porque yo puedo intentar hacer ese el mejor trabajo de mi vida Quiero hacer que muchas personas se puedan convertir en los próximos Chris Gardners En todas las partes del mundo Yo creo que habemos muchas personas que estamos de alguna forma tratando de contagiar ¿Qué es lo que el mundo necesita? De alguna forma, más felicidad ¿Cómo se hace para que en medio de los tormentos que hay en la vida, en el mundo Podamos seguir buscando la felicidad y tener esperanza para buscarla? I cannot say what people should do I can share with you what I did Yo te puedo decir lo que yo hice I try to be very, very careful telling people you should do this, this and this Yo trato de tener mucho cuidado de no decirle a las personas lo que deben hacer Ni esto ni aquello Yo trato de no hacer así cuando le digo a las personas lo que deben hacer Sino trato de hacerlo de esta forma Y yo te diré de esta forma a ti Las dos cosas más importantes, decisiones importantes que he tomado en mi vida Número uno, de cinco años Que no tenía un padre Tomé la decisión que mis hijos tendrían un padre Esa fue la decisión más importante que he tomado en toda mi vida Y eso es lo que te hace en este momento que todos conocemos Gracias a la película de la que ya hablaremos y el libro No desfallecer, no soltar No demostrar tal vez Ante tu hijo, ante Christopher Que la estabas pasando mal Él no necesitaba saber que yo estaba pasando un mal momento Yo estaría dispuesto a apostar Hubo muchos momentos en que tus propios padres tuvieron un difícil momento Y tú ni siquiera te diste cuenta Porque eso es lo que los padres hacen Ese es nuestro trabajo Tú no necesitas saberlo Hablabas de dos cosas, de dos decisiones importantes Una a tus cinco años Y otra, ¿cuál fue? La otra fue De adolescente, tomé la decisión De que me iba a convertir de clase mundial en cualquier cosa que yo hiciera en mi vida No bueno, no muy bueno, ni adecuado Sino de primera clase, pre clase mundial Tomé esa decisión Cuando tenía 18 años ¿Qué pasó en ese momento que te hizo tomar esa decisión? Tuve una madre Que me enseñó que todo lo que yo quisiera hacer, lo podía hacer Y yo lo creí Pero mi primera ambición en la vida Yo quería ser Miles Davis Y me iba a hacer Pero tenía que analizar los hechos A mi edad, a los 18 años Miles estaba en Nueva York Con Quincy Jones y Jessica Lansby A la misma edad Yo estaba en Milwaukee, Wisconsin Tocando con unos amigos que se llamaban Pookie y Ray Pero la llave de esto es Que no me podía convertir en Miles Pero me podía convertir como Miles O sea, clase mundial como él Y recuerdo Escuché al Dr. Martin Luther King Jr. decir A un grupo de trabajadores de limpieza En Memphis, Tennessee La noche justo antes de que los asesinaran Y él dijo a ellos Cualquier cosa que tú hagas en tu vida Tú deberías buscar ser el mejor en ello Sus palabras exactas fueron Si vas a ser un recolector de basura Busca ser el mejor recolector de basura que hay Y recuerdo eso Hay una frase que he escuchado Mencionarla Que he escuchado que tú la has mencionado En varias ocasiones De tu mamá Donde te decía La caballería no vendrá por ti Ve por ti mismo a buscar A pelear A salir por ti mismo, ¿no? Absolutamente Ella me decía eso todos los días La caballería no viene Y eso aplica a personas en todas partes del mundo Y también ¿Y por qué? Yo deletreo la alegría con una Y Y eso sirve para que nosotros nos pongamos atención Que es tu responsabilidad, tu oportunidad Crear la vida que tú quieres para ti y para tu familia Por eso es que escribo felicidad, happiness Con una Y en vez de la Y latina ¿Sabes qué les digo a las personas en Estados Unidos todo el tiempo? La persona a la que le importa más Tú y tu familia Vive en tu casa No en la casa blanca Claro Y si estamos preocupados Por cómo viven los demás su vida Nos estamos olvidando de vivir la nuestra De alguna forma En el momento Tú mencionas un poco en tu libro En la película Y en algunas entrevistas Que hubo un momento en el que te das cuenta Y aceptas que Ese momento tan difícil Por el que estabas atravesando Durmiendo en barrios públicos con tu hijo De dos años Porque tengo entendido que Tenía dos años y no cinco Como lo mostraba en la película Te diste cuenta y aceptaste Que habías sido tú el responsable De llegar a esos extremos De pobreza y de incertidumbre No estoy seguro de entenderte bien ¿Cuál es la pregunta? Yo hablo mucho Yo hablo mucho Me diste mucho y no entendí ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo encontrarnos A nosotros mismos Siendo los responsables De un momento doloroso Que estamos viviendo? No puedes cambiar algo Hasta que eres dueña de ello Debes ser dueña de ello primero Poseerlo Cuando vivía en ese baño Y como tú mencionaste Mi hijo tenía dos años No cinco Tenía que lavarlo todos los días Y verlo en el espejo Y preguntarme Preguntas muy difíciles ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué va a pasar después? Pero la pregunta más difícil fue ¿Cómo llegué hasta aquí? La respuesta fue Yo te llevé ahí Tenía algo que ver Con las situaciones y circunstancias Que se habían vuelto a mi vida Y en el momento en que yo dije Bueno, si yo maneje hasta aquí Igual puedo manejar para afuera No puedes cambiarlo Hasta que no lo posees Hasta que no es tuyo Y de nuevo Estamos hablando de mí Y de donde yo estaba Cuando estaba Esto no es para otras personas Porque las personas Porque las personas No quieren escuchar Que son responsables Nadie quiere escucharlo He tenido esta idea De este libro De bajar de peso Y ejercicio Que nunca se ha publicado ¿Sabes por qué? Porque mi editor Estamos peleando Sobre el título El título va a ser Sobre Sobre Una fracción Toma Toma Una fracción De lo que te comes Y lleva tu gordo trasero Al gimnasio Nadie quiere escucharlo Nadie quiere escucharlo Todos quieren escuchar Que es mi tiroides Que es el estrés Que es las hamburguesas Tienes que ser dueño De esto Aceptarlo Es difícil El empezar a dejar De señalar afuera Y echar culpas Hacia afuera Cuando tenemos que hacer Lo que Chris decía En un inicio Yo no voy a señalar Hacia allá Yo voy a señalar Hacia a mí mismo Tenemos que hacer La primera pausa comercial De este programa Ojalá lo esté disfrutando mucho Hoy nos acompaña Chris Gardner Está en Guatemala Mañana hay una conferencia Maravillosa La que usted no puede faltar Si quiere enriquecerse De las experiencias De este hombre Que ha atravesado Por muchas cosas Y que ahora Pues trata de compartir Todo lo que él encontró En este camino De su felicidad Para que ojalá Nosotros también Vayamos tomando Buenas ideas Buenos consejos Y aplicarnosla En nuestra vida Vamos a la pausa Y volvemos Con la nueva Sony Android TV Tienes Google Cast Con el que puedes compartir Contenidos de cualquier Dispositivo móvil A tu TV Ya regresamos iyi Tienes Google Cast En妈et Tienes Google Cast Gracias.